Restaurante Galileo se convierte en el mejor aliado para empresarios y cucuteños a la hora de celebrar fechas especiales con una deliciosa comida. Restaurante Galileo, desayunos bronze, excelente el emplatado, variedad de cartas, la verdad muy buena atención, delicioso el servicio que están presentando. El servicio es único, te hacen sentir valioso y bueno, en un día como hoy muchísimo más. Desde ingresar al lugar es ameno toda la relación, incluso con el chef que se acerca a la mesa, con nosotros a conversar. Es por esto que el Canal Troll lo elige para en este mes de marzo homenajear a las hermosas mujeres que hacen parte de su equipo de colaboradores con un delicioso desayuno, nuevo y exclusivo servicio que ofrece este reconocido restaurante de la ciudad de Cúcuta. A Ojo Cerrado recomendaría este servicio para todas las empresas, para las personas, porque es muy delicioso y un gran atención al público lo que están brindando. Súper recomendado Galileo, volvería para el servicio de brunch una vez más. Súper recomendado para todas las personas, es una experiencia muy agradable, muy amena. Galileo yo creo que es la experiencia que todos deberíamos vivir aquí en la ciudad de Cúcuta. Restaurante Galileo abre sus puertas al público de 8 a 11 y 30 de la mañana con el servicio de brunch y de 12 del mediodía a 10 de la noche con su carta de platos exclusivos, además de ofrecer el servicio de desayuno sorpresa. ¡Gracias!